Como que esta fuerte Fede, no es agua, Fede No es vital, Fede, no es vital Despierta Ebrido Asqueroso Hola amigos, como estan? Yo soy Mauricio Isad y este es un video mas aqui en Pasaje en Mano El dia de hoy nuevamente estoy con Fernando En nuestro lugar favorito para comer comida peruana en Santa Cruz La Placita Comida con sentimiento Desde el primer video que reventó realmente internet dándole de probar a bolivianos real y comida peruana fue un exito y ahora Fernando me invitó nuevamente para Kefer Vamos a inaugurar ahora nuestro menú de lounge que viene acompañado de comida con cocteles full coctelería peruana y lo bueno es que ahora vamos a darle un poquito de nuestra gastronomía a argentinos venezolanos y bolivianos para que ellos entiendan el concepto de comer y tomar venceros 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 y van a pasar bravazos van a quedar así si no se mueren se mueren locos pero que van a salir felices salen felices así que empezamos este video presentando a las víctimas porque esto no va a ser invitado a las víctimas empezamos este video pero ya bueno amigos el día de hoy empieza este video con los mejores invitados o víctimas esta tarde de probar la comida mira los comeros como un animal ya tenemos al caserito clayware que en el canal de gary obviamente este video es inspirado por el contenido que hizo gary blog no se si lo habrá subido el video pero bueno vayan a checar el contenido te mandamos un saludo hermano y empezamos con clayware venezolano va a probar por primera vez absolutamente todo comida típica peruana las bebidas todo y bueno espero que sea una excelente tarde junto a todas estas personitas que están acá con nosotros en este momento y para pasar a este país al local invitamos a un seguidor de toda la comunidad de pasaje en mano Álvaro hermanito como está que sabes de la comida peruana si has probado y has tenido alguna experiencia sí he probado y sé mucho la comida peruana por lo que sé que es famosa tomo el ceviche la causa limeña sí papa en la guajaina y me dijiste algo de que habías probado un pisco pero no era pisco peruano ¿cómo es ese tema? ¿qué pasó? ¿te estafaron? en un viaje a Chile me invitaron a un pisco y sí era chileno pero luego averigué que había peruanos también claro sabía que había una rivalidad con lo del pisco igual en Chile también se hace pisco chileno y te gustó? sí, sí, fue rico y ahora tenemos a la estrella más polémica Nueva Bolivia de toda Sudamérica ya estás a ser una fucking legend Maite Flores le quedó corto le quedó corto elegante que es lo que parece un emperreo con lo que todo, 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 todo el verdadero, el verdadero el inigualable papi estamos con el gran Flores Macay hermanito ¿cómo estás? ¿qué tal? bien, bien, bien ¿qué expectativa después de ese millón de vistas en TikTok? un millón de vistas obligado no, tranquilo, relajado para bajar un poco la locura vamos a estar degustando comida peruana ya aprobado y una vez comí ceviche con leche de tigre toda la movida muy rico y por representando a Perú obviamente al norte del Perú no es de cualquier ciudad es de Chiclayo una de las mejores ciudades para comer en todo el Perú Evelyn Sánchez Sánchez hola, bien ¿qué expectativas para el día de hoy? ¿te quieres emborrachar o no? sí, me quiero emborrachar ay no, Dios mío y quiero probar una vez más la comida peruana porque también se extraña y estos son los invitados el día de hoy estamos en la placita ahora vamos a pasar directamente con el banquete siganme en tinto no pero que ven mis oídos a mí me encanta vivir del chisme me dicen la metiche así que empecemos con este banquete pero ya primer coctel ya está la mesa lista todos por favor alcen su vaso y obviamente teníamos que empezar por el gran pisco sour me gusta decir sour es muy bueno me gusta ahora vamos a probar y vamos a ver las reacciones de todos ¿qué tal? muy, muy, muy bueno a ver por ahí yo lo probé y los tiene ricos pero tiene un poco fuerte no sé ¿está fuerte no? sí, está un poco fuerte ¿y Fede? ¿cómo que está fuerte? Fede, no es agua Fede no es vital Fede, no es vital despierta Ebru asqueroso no, está buenísimo está buenísimo me encanta me encanta muy bueno es como sour 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 valor vamos a probarles el chicharroncito ahí por ahí a ver eso se come con la mano con la mano está buenísimo está bueno el chicharroncito muy sabroso por ahí hermano está rico la salsa está muy bueno la salsa acevichada métele perreo ah, acá está acá la amiga chicharroncito con acevichado esperá, vamos honestos por favor honestos muy bueno no vos sabés que la honestidad sobra acá espectacular espectacular ah, riquísimo papá no, impresionante impresionante ahora mi turno de probar mi rico pisco sour desde Perú y los chicos aprobadísimos ¿verdad? muy rico muy rico muy bueno sabroso ahora le hago fondo blanco y también el chicharrón quedó espectacular acompañado de un buen pisco el pisco es engañoso aunque parezca que no sube trepa y te emborracha ¿cuánto tiene alcohol el pisco? 40 ah, como el vodka 44, sí 44 escuché escuchen la canción Makai 44 Demón suicida por si estás triste fondo blanco tu bebé ¿cómo estás? se dice fondo blanco sin huecas y espera ¿cómo se toma el pisco? ¿rápido o lento? lento acá la rosa está rueda acaba de romper y de rápido o lento suave rompeo las reglas una vez más vamos a probar el chilcanito Claywell a ver por primera vez probando chilcano tómate un traguito fancy ray está sabroso buenísimo está sabroso está un poquito más suave que el pico sour si está un poco más fuerte pero este está un poco más suave está sabroso miren esta pinta para degustar esto es lo que está en la placita lo que hay en la placita lo que tú puedes tener y conseguir aquí y tú tienes que oír se congelen boliviano prueba chilcanito está suave está suave este sí es un poco más pasable que el otro te pareces pareció al chuflai ¿verdad? si siento que es mentiroso mentirosa como tú mentirosa tú tú a ver me gusta no tanto pero me gusta más el pico sour el pico sour para mí que este lo engañaron el pico sour estaba más fuerte porque esto está más suave más suave ¿no? esto lo tiene más suave a ver la peruana tiene que confirmar si está más suave o no definitivamente está más suave pero el chilcano te engaña te engaña o sea tú no lo sientes subir pero trepa 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 primera vez probando ceviche Álvaro también con su ajícito amarillo argentino probando por primera vez ceviche qué buen ceviche fresquito ¿no? muy frescante está bien a ver conclusiones Álvaro empezamos por ti me gustó mucho el ceviche me gusta que es picante te gusta que es picante sí Cleber tú primera vez en mi vida que estoy comiendo el ceviche peruano y debo decir que el pescadito se ve crudo obviamente está crudo así lo comen ustedes en Venezuela no es normal comer pescado así crudo pero bueno mi primera vez pero si está muy sabroso ahora chicos tienen que levantar el platito mira van a hacer lo mismo que yo y el juguito para adentro ay que rico rico y esto es cosa de todos los días de todos los días rey de todos los días qué tal te pareció qué tal este es el plato más nacional de Perú más típico de todo Perú debe haber distintos tipos de ceviche sí hay distintos hay varios tipos debe haber unos re picantes hay muy picantes este está suave picante muy muy suave muy bueno muy bueno refrescante a mí no me gusta me encanta vamos a probar ceviche por primera vez qué pescada es es un poco está muy bueno está muy bueno igual se comen sí ese es canchita serrana canchita maíz todo se come todo se come vamos al venezolano le gustó buenazo no bueno hermano 100 puntos 100 puntos 100 puntos qué tal salud 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 arriba te encantó todo sabroso chicos a ustedes les parece estar tomando el hola absolutamente todos los días de su vida y excusarse como que esto es un trabajo no esto ya nos exhibiste tercer round ya los chicos están ya con el pisco sour con el chicano ya están idos vamos a comer primero a ver muchachos acá tenemos nuestros dos primeros qué tal un anticuchito amazónico qué tal buenazo qué tal lo iba a oler porque así se que como está eso eh top 10 de 10 10 de 10 10 de 10 explotó la boca o no bueno explotó la boca de Fede de Álvaro a ver tú Clewell no esto está súper brutal hermano me encanta que la gastronomía ve pues como que venezolana mi hermano me encanta ve más huevo este está súper brutal hermano me encanta que la gastronomía peruana tiene mucho 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 pescado a partir de que el pescado es súper más natural y más sabroso de todas las carnes que todas las proteínas como tal esto está súper delicioso full proteína para la dieta y para todo está sabroso este para nosotros un anticuchito amazónico como limeño y chiclayano está bastante exótico a ver Ebe comprueba si está rico o no confirmo que en olor está buenazo se siente bastante los fondimentos Fede de fondo lo mira con amor a la comida está bastante bueno bastante bueno aprobado aprobado ahora sí nos toca probar esta nueva combinación que es chicha morada o sea maíz morado con vodka vamos a probar salud gente salud por bolivia Argentina, Venezuela que lindo color es esto que recuerda a los venezolanos vamos a probar es fuerte te la pone se mamó no me la conté no me la conté es no me la conté ahora versión italiano rico pero un poco suave para mi gusto es un poco suave a ver un venezolano tomando algo tinto te recuerda tu color querido obvio claro que sí la vino tinto la vino tinto a ver bueno hermanito está muy sabroso si está suave pero bueno se entiende que es para pasar la comida como tal tal cual pero como te dije hace un ratico estoy disfrutando todo absolutamente todo hermano está muy 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 sabroso qué placer si me gustó los martímpicos suave pero no sé no es para tomar mucha cantidad no, no tomaría más comida está extraño digamos algo nuevo para todos nuestros paladales porque inclusive para mí está nuevo lo innovador aquí es que lleva maíz morado es diferente es diferente está bueno no Evelyn Evelyn se me acaba toda la comida yo no he comido todo no no solo te lo traje ahora mi turno de comerme mi anticuchito amazónico con mi acevichado me tenías algo que decir Rey? si bueno lo más bonito también es ver como la gastronomía peruana llega a otros países por lo menos como acá en Bolivia donde estamos en estos momentos yo soy venezolano primera vez que estoy probando la gastronomía peruana y bueno a los amigos bolivianos que están por ahí que viven acá en Santa Cruz de la Sierra delicioso joyas, joyas hermano son joyas riquísimo riquísimo un espectáculo un qué? un qué? un espectáculo bueno amigos es momento de pasar a la última degustación un rico pico sour de canela y lo tenemos a todos los chicos aquí vamos a hacer un brindis nuevamente por Bolivia por Argentina por Venezuela por Perú por Chicladio por todo Argentina papá momento de probar tequeñitos de lomo saltado a ver Clever tú usé el primero la técnica es infalible agarras tu tequeño lo bañas en la palta palta no aguacate a mí no me vengas con aguacate compadre porque él, él, ella y yo le decimos palta así que vas a decir aguacate oh no jajaja 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 vamos a ver qué tal está esto bien en Venezuela hay tequeñitos también qué tal están obvio obvio bueno pero sólo queso sólo queso esto del lomo saltado de carne está muy sabroso está muy sabroso que comer papas Bolivia representing mmm muy bueno Bolivia representando ahí pásame la verdad ¿Vendrías a comer acá o no? uff que bien esto boludo buenazo perdonante desde Chiclayo para el mundo muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno probando pequeñitos del lomo saltado oh por dios ya estamos aquí bien dados con el pisco está muy rico ya la gente está picada la gente ya le trepó el pisco gente ustedes saben que es traicionero yo seguramente estoy rojo Clever cuéntanos tu cuál te gustó más y cuéntanos tu experiencia Jay bueno a mí me gustó más el ceviche debo confesar que cuando lo vi por primera vez que lo vi crudo porque literalmente viene crudo pensé que iba a tener otro sabor o iba a saber distinto pero con todas esas cositas que le colocan ahí que es lo que le da el sabor y todo una delicia una delicia 100 puntos que tal el pisco sour igual el traguito super delicioso 10 de 10 10 de 10 igual experiencia espectacular brutal como dijiste a Ter recomiendas la platita 100% recomendado la placita acá en Santa Cruz de la Sierra entre el primer y segundo anillo si quieren checar el contenido de Clever vayan a ver que tiene bastante contenido de Santa Cruz yo lo sigo personalmente y me encanta su contenido ahora nos vamos al lado boliviano a nuestros amigos bolivianos y para eso tenemos a Álvaro como representante mi hermano que es un seguidor que nos encontramos en el centro comercial si en la aventura yo soy tu fan yo también soy tu fan y bueno aquí estamos que tal tu experiencia con la comida hermano si sabía que era rica pero lo que más me gustó fue el ceviche el ceviche te encantó si si con ese ajícito amarillo como te dejó la boca con ganas de malo mejor si y el pisco sour te pareció fuerte te pareció suave el último estaba un poco fuerte el primero si me gustó más te gustó más si si lo voy a probar obviamente si buenazo hermano bueno entre Federica o Macay y yo hay una relación de amor y odio o amor amor nomás eh amor amor cuéntanos hermano que tal tu experiencia o tu segunda vez con la comida peruana que tal te pareció el pisco el pisco el lomo el primer pisco fue el que más me gustó el que no tiene canela y lo que más me gustó fue de los cositos esos que me gustó pequeño eso y bueno nuestra querida Eve ya está hecha ya está tomadita ya está picadita como se diría en Perú ya está sazonada ya tiene su recu tecu bueno esta es la segunda vez o tercera vez ya no me acuerdo que estoy comiendo acá en la placita y de verdad que recomiendo que vayan acá porque de la primera vez que vine o sea en marzo a esta vez ha mejorado un montón tanto como lo hemos saltado como en la causa como en el ceviche vengan y prueben toda la comida peruana que puedan porque es súper rica y con este clima de Bolivia mucho más y bueno amigos ha sido el video de hoy espero que les haya gustado esta joyita ya todos estamos cebrio acá nos vamos a ir a seguirla porque estamos en un viernes aquí en Santa Cruz Santa pues coj el like así que ya saben que si tienen que suscribir a este canal mi hermano si eres de Perú chécate todos mis videos trato de siempre difundir la cultura peruana a nivel internacional Chile de Bolivia hermano encantado feliz y amo tu tierra de donde seas la he recorrido me falta solamente Pando y Oruro para conocer todo Bolivia así que un amor todo y esto ha sido el show más impresionante que podrás haber visto el día de hoy nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video cuídense y suscribite y activa la campanita porque si no ay 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 si tú eres suscriptor del canal de pasaje en mano y no has tenido la oportunidad de disfrutar de la gastronomía peruana tienes que hacerlo sí o sí porque no te vas a arrepentir así que ya sabes ubica cualquier restaurante como por lo menos la placita que tenemos aquí en Santa Cruz de la Sierra y sí o sí ven a probar estas delicias peruanas que suscriban a pasaje en mano y que vengan a Bolivia si no hacen Bolivia están bienvenido y por favor desde Chiclayo para el mundo a ver todos los norteños no te olvides de darle like y suscribirte a este video para que Mauricio pueda ir a conocer lo que le falta a Oruro y Pando y nos vemos hasta el próximo video Chau!